Este miércoles 19 de mayo, gremios, centrales obreras, estudiantes, trabajadores y comunidad en general del Departamento del Cesar se sumarán a una marcha pacífica que recorrerá las principales calles de la ciudad de Valledupar bajo el lema El Paro Nacional se mantiene. Estas acciones buscan llamar la atención mientras el Comité del Paro y el Gobierno Nacional dialogan varios puntos. El recorrido iniciará a las 8 de la mañana desde la Estación de Bomberos, pasarán por la Glorieta de los Gallos, La Ceiba, hasta llegar a la plazoleta de la Gobernación del Cesar, donde los líderes emitirán mensajes y leerán los acuerdos de cada agremiación. A través de un comunicado, el Comité de Paro aseguró Convocamos a continuar la constitución y fortalecimiento de los comités de paro en todos los municipios y localidades movilizadas, a realizar asambleas populares, a llevar a cabo una gran caravana de solidaridad con las y los jóvenes de los sectores sociales movilizados en Cali y con las mingas indígenas en todo el país. La Asociación de Educadores del Cesar emitió un comunicado para ratificar su participación en la marcha del miércoles, según lo establecido por la Junta Nacional de FECODE, mediante la circular 23 del 16 de mayo de 2021. Jorge Luis Rivero, presidente de Aducesar, informó que en el marco del paro nacional, hoy habrá cese de actividades y desconexión total, además de perifoneos pedagógicos, enlaces radiales, actividades en redes sociales y cartelatones. Las actividades también se harán sentir en el resto de los municipios del departamento del Cesar, con caravanas, marchas y plantones. En el día de hoy, podemos decir que hemos avanzado en el paro nacional, hemos conseguido algunas cosas, sin embargo, el gobierno persiste en no sentarse a dialogar con todos los trabajadores y con el pueblo colombiano, en todas las necesidades que tenemos. Pero aparte del contexto nacional, también tenemos unas dificultades en el departamento del Cesar. Tenemos un índice de desempleo bastante elevado, el cual tiene que ser tratado con el gobernador y con los alcaldes de cada uno de los municipios. Tenemos una problemática social bastante grande en este departamento y en el municipio de Vallenpar, en donde tenemos un nivel de progresa muy alto. Y aparte de esto, una cantidad de dificultades que estamos pasando los cesarenses y los vallenados.